Un segundito. Listo, ya estamos en vivo por YouTube. Bueno, entonces voy a proceder a leer el dictamen, ¿se escucha bien? Sí, sí. En la ciudad de Santa Fe, a los 22 días del mes de marzo del año 2022, mediante reunión de Zoom según protocolo vigente en la Universidad Nacional del Litoral, resolución doctoral 520 barra 20, se reúne el jurado evaluador del proyecto de tesis doctoral elaborado por la estudiante Margarita Trillín, DNI 11.584.584, en el marco de la carrera de posgrado, doctorado en arquitectura, bajo el título Procesos de configuración de la arquitectura para la educación media en Argentina en los años 60, disrupciones arquitectónicas y pedagógicas. cuya directora es la doctora Inés Moacet, y la codirectora es la doctora María del Pilar López. Se deja constancia de haberse cumplido todos los requisitos reglamentarios para llegar a la instancia de defensa oral ante el mencionado jurado. El mismo fue designado por resolución número 362 barra 21 del Consejo Directivo de la FADU y estuvo integrado, de acuerdo al artículo 23º del reglamento de la carrera, por la doctora Daniela Cataño, la doctora Isabel Duraz-Júrpide, la doctora Virginia Cumer. Atento a ello, los mencionados integrantes del jurado han habilitado la defensa pública, tras el desarrollo del acto iniciado a las 18.30 del día de la fecha y finalizado a las 19.45, el jurado dictamina. El trabajo representa un aporte original y pertinente a la temática de la arquitectura educativa del país en general y a la arquitectura de las escuelas medias en particular. En el acto de defensa, la doctoranda retomó satisfactoriamente gran parte de los señalamientos de los predictámenes. El mayor esfuerzo se ha observado en el ordenamiento del estado de los estudios y el marco teórico, donde se han identificado con mayor precisión algunas de las principales categorías conceptuales. Queda pendiente una caracterización y contextualización de la trama histórica del periodo en sentido amplio y un trabajo más en profundidad sobre las ideas políticas y pedagógicas, cuyo tratamiento está presente en la bibliografía de referencia. Del mismo modo, cabría profundizar en la puesta en relación del objeto de estudio con la gestión y planificación de la infraestructura escolar del periodo y desde allí avanzar en los aspectos singulares de los casos de estudio. Respecto a la selección de casos, resta una más acabada justificación en el contexto de obras disruptivas del periodo dentro de la arquitectura pública y en ese registro avanzar en la definición de dimensiones de análisis comunes de los casos desde la arquitectura y en su vinculación con los modelos pedagógicos a los que se vinculan. En las respuestas de la doctoranda quedó saldada la preeminencia de su abordaje desde la disciplina de la arquitectura, lo cual conlleva a revisar el tratamiento del tema en un plano de igualdad entre arquitectura y pedagogía y consecuentemente a la revisión del título de tesis. Por todo lo expuesto, este tribunal recomienda aprobar la presentación del proyecto de tesis doctoral de la magíster arquitecta Margarita Trinico. Bueno, muy bien, muchas gracias al jurado. Me gustaría, continuando con los comentarios y la presentación, dar la palabra a la directora y a la codirectora si quieren hacer algún comentario sobre lo que Margarita ha expuesto y sobre toda esta experiencia. Bueno, felicitaciones Marga primero por haber cumplido esta etapa y muchísimas gracias a las juradas por el tiempo que han dedicado las actas. La verdad que son un lujo, un placer ver el entusiasmo con que han leído el material que ha enviado Margarita. Me parece que es un apoyo importante porque ella tiene una cantidad de material impresionante, no ha mostrado yo creo que ni la mitad de lo que tiene, con respecto por ejemplo a la conceptualización, que la época tiene una línea de tiempo que no me dio el gusto de que la mostrara, que es impresionante, y que yo creo que las va a sorprender en el futuro, en futuras presentaciones. Pero bueno, teníamos un tiempo muy acotado y se decidió enfocarnos un poco en algunos otros temas, ítems que estaban puntualizados en las observaciones. Buenísimo, como digo, repito que ha sido un placer trabajar con estas indicaciones. Por otro lado, también considero que Margarita tiene una mirada excepcional sobre el tema que creo que la tesis va a reflejarlo, donde está su formación profesional de grado de arquitecta, su transcurso profesional como diseñadora de escuelas y la formación de posgrado en temas pedagógicos. Así que yo creo que en esta tesis va a poder desarrollar todo su potencial. Así que bueno, seguiremos avanzando y espero que en breve, Margarita y esta es para vos, podamos ver cerrada esta etapa. Pilar. Hola, buenas noches a todas. Bueno, en primera instancia quiero agradecer las devoluciones de las jurados que han sido sumamente valiosas para pensar algunas reformulaciones. Ustedes sabrán que yo no pertenezco al campo de la arquitectura, sí al de la educación, y hemos trabajado con Margarita estas cuestiones vinculadas a las preocupaciones que a Margarita la mueven, ¿no? Para vincular la arquitectura con un ideario pedagógico epocal, ¿no? Que es el desarrollismo. Tal vez tendríamos que afinar un poco más el título de la tesis, pero en realidad el peso está efectivamente en la impronta que tiene una arquitectura en particular en estos dos casos, ¿no? Y cómo los arquitectos que diseñan estos edificios están a tono con el ideario pedagógico, ¿no? Es decir, me parece que esta es una cuestión importante a señalarnos en relación a cómo la arquitectura puede leer un ideario de época. Ahora bien, esto no significa que ese ideario leído por los arquitectos que piensan cómo diseñar los espacios, las maneras de circulación y demás, sean apropiados, ¿sí? De modo automático y mecánico, ¿no? Por quienes, en definitiva, habitaron esas instituciones, ¿no? Entonces me parece que esta es la idea de la reformulación por ahí o las aclaraciones que debería tener el título y que estuvimos trabajando con Margarita en relación a cuestiones que evidentemente no se entendieron en el escrito que presentó. Pero bueno, recién estamos arrancando, me parece, más allá de todo el material que Margarita ya ha logrado recopilar, ¿sí? Y que falta analizar y trabajar, me parece que va a tener como factura final realmente un aporte más que original respecto de la arquitectura de escuelas de nivel medio en esta época tan convulsionada como van a ser los años 60. Muchas gracias por, vuelvo a reiterar, por todas las sugerencias y el tono, me parece, la calidad en términos de aporte que realizó el jurado, ¿no? En esta evaluación atenta a la presentación de Margarita. La verdad que estoy muy satisfecha y yo le decía a Margarita cuando recibimos los tres dictámenes que la verdad que me había gustado mucho estas miradas. Y particularmente el ensamble de dos miradas, ¿no? Que tienen que ver con la arquitectura y una específicamente desde la metodología y el aporte específico, ¿no? De Virginia respecto de su procedencia disciplinar que es la educación, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por todo y me parece que Margarita ha sabido, de alguna manera en este cortito tiempo, ¿no? Poder interpretar y reformular varias cuestiones. Que las tendremos obviamente en cuenta en el desarrollo de la escritura final de la tesis. Gracias a todas. Bueno, desde la carrera también queremos agradecer porque esta instancia intermedia de validación del proyecto siempre nos pareció un momento de potencial de crecimiento tanto para el tesisista como para el director o la directora o el codirector que lo acompañan. En el sentido de un cruce, cuidamos siempre de que en la integración del jurado aparezca al menos un extradisciplinar que pueda tener una lectura que integre distintas cuestiones que a veces, digamos, desde la arquitectura no estamos en condiciones de abarcar todo. Máxime en un trabajo como este, donde ya la interdisciplina está planteada desde la base, desde el título. Entonces fue bastante cuidadosa la selección de los integrantes del jurado y realmente luego al leer los predictámenes quedamos muy satisfechos en el comité de que eso había sido interpretado y cada uno de los predictámenes hacía realmente un aporte muy significativo que hoy pudimos de alguna manera verificar que habían tenido un impacto positivo en la doctoranda, porque a partir de este momento en que el dictamen aconseja la aprobación, Marga deja de ser estudiante de doctorado para pasar a ser una doctoranda en todo su derecho y bueno, a partir de aquí ya queda capitalizar esto en una escritura que no dudamos que va a ser sumamente exitosa y positiva. Así que, bueno, tanto quisiera agradecer a las integrantes del jurado por su trabajo tan minucioso, tan dedicado, tan consistente, como a la presencia de Inés y María del Pilar que han acompañado todo este trayecto de Margarita hasta aquí y que seguramente la seguirán acompañando y que indudablemente jerarquizan y le dan un gran nivel a la carrera por contarlas a ellas como colaboradoras en la dirección de una tesis y a la tesis misma de Marga que indudablemente se ve potenciada con sus colaboraciones. Así que, bueno, creo que es un día en que algo podemos celebrar y es este paso que acabamos de dar en el marco de este proyecto que ya esperemos que pronto se concrete en una tesis cumplida. Muy bien. Felicitaciones, Margarita. Muchas gracias a todos. Y felicitaciones y gracias a todos. Felicitaciones, Marga. Y muchas gracias por esta convocatoria. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Adriana y a María Laura que me han tenido mucha consideración en mis tiempos y en mis posibilidades. Y realmente tengo que tomar las palabras de Adriana en el sentido que esta instancia ha sido muy disparadora, o sea, me ha detonado muchas cosas y sobre todo creo que me voy con muchísimas ganas de escribir esta tesis. En este momento en el que deseo hacerlo, bueno, desde el placer que eso significa, desde la intencionalidad de poder aportar algo, desde estas cuestiones que me interesan y me atraviesan, hoy pensaba en algunas cosas que, bueno, que no he dicho, que tanto de... cómo esa originalidad de estas obras aún permanece, cuánto hay que hacer para la arquitectura media, para estos jóvenes y adolescentes, cuántas obras se siguen construyendo, cuánto hay para pensar, y si puedo aportar algo, bueno, este sería el motor que me conduce a esta escritura. Y así que, bueno, les agradezco a todos, al comité académico, su apoyo permanente, a las juradas, ya se ha dicho, un lujo toda, y bueno, también a mis directoras que me han acompañado mucho en estos días de intenso trabajo. Así que gracias. Muy bien. Gracias y buenas noches. Gracias.